Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a vestir un bebé para la nieve Le damos play y comenzamos Primero el baño, abrimos el agua de la bañera Y luego le pondremos unos juguetes para que el bebé se divierta Luego lo vamos a mojar Para comenzar a bañarlo Vamos a agregarle shampoo en el cabello Y empezar a restregarle el cabello Que haga suficiente espuma Para que le quede bien limpio Y así poder continuar el juego Seguimos Restregándole el cabello Poco a poco Hasta que se llene la barra Y poder continuar Ok Ya casi Seguimos Perfecto Ahora de nuevo agua Para quitarle el shampoo Y que se le quite toda esa espuma ¿Sí? Ok Ahora le vamos a colocar jabón líquido en el cuerpo Para que quede bien limpio el bebé Y con esta espuma Y con esta esponja Le restreguiremos el cuerpecito ¿Sí? Por todos lados Ok Seguimos 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 Ya casi Que quede bien limpio el bebé Y así poder continuar Y así poder continuar Luego agua otra vez Perfecto Tenemos que quitarle toda esa espuma Y el jabón Ok Ahora viene El paso De Secarlo Y Seguir Vistiéndolo Ya le secamos todo el agua Le vamos a cambiar el pañal Lo ponemos en la papelera Y Vamos a ponerle uno limpio Perfecto Le colocaremos talco Suficiente Para que el bebé No se queme Le cerramos el pañal Y ahora Nos indican que Debemos secarle al cabello ¿Sí? De lado a lado Hasta que le quede bien seco Seguimos Seguimos Ya casi La barra llega al final Y Continuamos Ahora Lo vamos a vestir Primero Le escogeremos El peinado Este es el que tiene Este es bonito Pero Me gusta este De las colitas Se ve muy linda Ahora Un vestidito Ok Me gusta este Porque Está en navidad Aquí Le vamos a probar Un pantalón Pero La dejaremos Sin pantalón Solo con vestido Ahora Unos zapaticos Que le abriguen Porque va para la nieve Ok Estos Le quedan Muy bien Unas medias Aunque Creo que no se le ven Porque ya tiene los zapatos Ok Les cogeré estas Y una bufanda Que le proteja El cuello Así Esta le combina Muy bien Unos guantes Para el frío De las manos Este Y ahora Un gorrito Para protegerle La cabeza Del frío Este le combina Y Aquí Nos Vemos Cómo quedó Qué linda Bueno amigos Esto ha sido todo Recuerde visitar Juego.net Chau 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 Chau